Hola, soy Jeska, artista poblano. En este momento me especializo en el body paint, aunque a lo largo de mi carrera he participado en pintura, escultura, teatro y danza, por lo cual soy un artista multidisciplinario. ¿Qué es el body paint? ¿De dónde viene? ¿Cómo se practica? Esas preguntas las responderé en este video. También les contaré sobre mi experiencia en este arte. En los inicios de la humanidad, los rituales religiosos amalgamaban la expresión artística, produciendo simultáneamente música, teatro, canto, además de la pintura. Bueno, el artista que pintaba, pintaba sobre sí mismo, y a la vez era quien cantaba, quien producía la música y bailaba. Con el tiempo, las distintas formas de expresión fueron diferenciándose, creando técnicas, herramientas y materiales propios para cada una. Sin embargo, formas de expresión, como la escultura en arena, arquitectura en hielo, alfombras florales, decoración de frutas o el body paint, quedaron en un segundo plano, conocidos actualmente como arte efímero. Durante mucho tiempo estuvieron ligadas como apoyo en otras expresiones artísticas, como el teatro o la danza, también como elementos decorativos en eventos sociales, y muy ocasionalmente como protagonistas de la acción. Entre 1950 y 1960, entre los artistas de vanguardia, surge una nueva expresión llamada performance, lo cual era una contrapropuesta a la banalidad y el carácter elitista del arte pop que imperaba en aquellos años. Una de sus características era siempre tener un contenido crítico, carecer de un tiempo o no requerir un tiempo ni un espacio específico, lo cual dificultaba su comercialización. Algunos tipos de performance son El happening, donde involucras al espectador en la acción. El flux, que carece de un libreto y por lo tanto se basa en la improvisación. El singling, donde frecuentemente involucras al espectador sin que él sea consciente de que está inmerso en la acción. Las intervenciones, que alteran el carácter nato del espacio y lo dotan de un espíritu innovador. La acción poética, que es una experimentación a través de la poesía. El body art, o arte corporal, ocurre cuando trabajamos el cuerpo con materiales plásticos, entre ellos la pintura, y ahí es donde llega el body paint. Y es así como reaparece el arte corporal en la historia moderna del arte, también creando sus propios materiales, sus propias técnicas y herramientas. Sobre los materiales especializados puedes mencionar la pintura, que puede tener una textura líquida, cremosa o sólida. Pueden tener base acuosa, aceitosa o de alcohol. Pero sin importar cuál de estas pinturas estés trabajando, lo que las hace diferentes del resto de materiales plásticos, es que se especializan en el cuidado de la piel. Sobre las técnicas y herramientas, pues son determinados de la mano, dando así dos categorías principales, que son pincel y esponja, y aerografía. Y aunque el body paint ya gozaba de sus propios materiales, herramientas y técnicas, no es hasta el desarrollo de las tecnologías de registro fotográfico y video que el body paint alcanza nuevos horizontes. Al no requerir de una sala o un teatro para poderse realizar, rompe la barrera del espacio. Al no requerir de un tiempo específico, aunado al uso de las tecnologías del video y la fotografía, rompe la barrera del tiempo, que era su primera limitante. Adaptándose muy bien a las generaciones digitales, además de su lugar en el ámbito competitivo, como complemento en el ámbito escénico, de gozar su propio nicho en el performance, también tiene participación en los espectáculos, proyectos fotográficos, de video y en la publicidad. Aunque todavía existen discusiones sobre la propiedad intelectual de los registros fotográficos y de video de este arte, el body paint ha sido acogido muy bien por la sociedad contemporánea, llegando a tener sus propios certámenes de calidad internacional, siendo el más importante el mundial de body paint en Austria. En el carácter comercial de mi carrera como body painter, me he centrado en la coordinación y venta de sesiones fotográficas. Entre los modelos, locaciones, narrativa, accesorios, mi arte ha ocupado un lugar protagónico. Y aunque yo mismo he nombrado como carácter comercial, no por ello estos proyectos dejan de ser artísticos, tomando en cuenta que convoca a artistas escénicos que fungen como modelos, artistas detrás de la cámara y por supuesto a un artista plástico su servidor. Además de las actividades de carácter económico, tengo otras movidas por el espíritu creativo, entre las cuales la más importante es el Día de Color. El Día de Color es una sesión colectiva de body paint que se realiza cada año desde el 2015. La idea de la primera sesión surgió después de una charla con unos amigos. Este evento se realizó en menos de 30 días y convocamos a 35 modelos, más de 40 artistas y varios profesionales de la fotografía. Desde la primera edición de Día de Color existen ciertas constantes. Y podemos mencionar entre los más importantes que la participación de modelos, fotógrafos y artistas es voluntaria. Algo importante es que en la categoría de los modelos en estos eventos no solamente participa gente profesional de las artes escénicas, está abierto al público en general. Buscando así que estas personas pasen de ser simples espectadores o espectadores potenciales a agentes activos en las artes. Así generamos lazos entre artistas de distintas disciplinas y la sociedad en general. También buscamos la erradicación de cánones irreales de belleza, la autoaceptación y la desvinculación de las especulaciones moralistas con la desnudez. El carácter performático de estos eventos no se puede englobar en una sola categoría, sino en 3, que es Happening, Flux y Body Art. En cada edición de Día de Color tratamos de ser críticos y fomentar actitudes de cambio positivo para la sociedad, tanto a los que participan como para los espectadores. En la primera edición, bajo el título Hombres y Dioses, abordamos las relaciones de las entidades de poder con la humanidad. Hubo una frase descriptiva que decía así No es bueno, no es malo, el problema es el ser humano. En la segunda edición hablamos sobre la ecología, con el título Bosque de Vida. La frase decía de la siguiente forma O humanidad soberbia que cree estar destruyendo al mundo, pero solo se destruye a sí misma. En la tercera edición, el título fue Sé libre. La frase decía de la siguiente forma La libertad es un proceso de cambio. En la cuarta edición hablamos sobre la defensa del comercio local. Y en la última edición que hemos tenido, durante el 2020, que por ciertas cuestiones de tiempo tuvimos que adelantar su celebración, hablamos sobre el Día de la Mujer y los derechos laborales. Durante el último año he tenido invitaciones a participar de una forma que no había esperado, por ejemplo, inaugurando exposiciones para otros artistas en salas de renombre, inspirando mi obra en la obra de ellos y plasmándola sobre los modelos. También inaugurando algunos espacios culturales, como bibliotecas y salas de exposición. En lugares como el Museo José Luis Cuevas o el Museo de Artesanías de Oaxaca. También durante este año surgió la posibilidad de participar en el Mundial de Body Pain en Austria. Esto también ha ayudado a evolucionar mi trabajo. Buscando mejorarlo y realizar colaboraciones con artistas excelsos de la fotografía y magistrales exponentes de la danza y el teatro. Aunque la edición del 2020 de este certamen ha sido pospuesta, seguiré trabajando para representar en el 2021 a México y a Puebla. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este video. Síganme en mis redes sociales que aparecen aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!